No me va a ver, yo te lo quería por eso te has de poner en esta fecha, y estar aquí en la 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 fecha. Hoy eres tú, y vas con tus pies, la que me deja la luna, y estar aquí en la fecha, y estar aquí en la fecha, y estar aquí en la fecha,